Cuando el niño es muy pequeño se da cuenta que los padres intercambian dinero. Ese es un descubrimiento asombroso. No entiende de qué se trata, pero sabe que con eso se consigue otra cosa. Quizás lo ve como un juego. Sabe igual que es conveniente tener una moneda porque por un peso consigue un chupetín. Es decir, tiene algo que ver con el placer. Pero no sabe de dónde sale el dinero. Eso me parece terrible. Es decir, el hecho de que llega un momento en que un niño se da cuenta de que existe ese medio de pago. Tardan mucho igual los niños en comprender las connotaciones espantosas que tienen dinero. De hecho, en general, el coleccionismo numismático comienza entre niños. Generalmente varones, no sé por qué. Que empiezan a juntar monedas de otros países o antiguas. En parte como un exotismo. En parte para tener su propia, ¿cómo decirlo?, fortuna, su propio tesoro. Siempre me interesó eso, que los niños se ocuparan del dinero anacrónico o sin valor ya. O que vienen de un lugar tan alejado del mundo que no tiene uso posible. Más allá de ese circuito restringido. Me parece una forma de redención del dinero. Una forma melancólica, incluso. Eso me gusta. Cuando soy de un niño que colecciona monedas viejas, billetes ya en desuso. Me conmueve eso. Porque no está usando dinero de curso legal. Es decir, lo que le permitiría, en definitiva, acumular o consumir. Ven el valor incluso estético de la moneda. Tiene su belleza. Cuando uno tiene mucha necesidad de otro, la relación se vuelve desigual. Se vuelve, de hecho, fea. Puede ser fea el alma de las personas. Una necesidad puede ser distinta. Índole. Afectiva. Monetaria. De protección. Cuando uno necesita mucho del otro, ya no hay equivalencia posible. Es decir, no hay amistad posible. No es que en una relación no haya siempre desniveles. O momentos en donde las personas pasan por peripecias distintas en su vida y quedan en situación distinta. Pero cuando ese vínculo está basado en la necesidad, es decir, en una relación continuamente de necesidad, la relación se pervierte porque entran a jugar emociones muy problemáticas. La envidia, la crueldad, la humillación. O cuanto menos, la sensación de desigualdad constante. Me parece que... Si no hubiera necesidad... Simone Weil le escribió algo muy bonito, o muy terrible, muy verdadero. Y es que si no tuviéramos que comer, no habría reino de la necesidad. Si pudiéramos alimentarnos de luz, dice ella. Luz significa lumen, es decir, la luz divina, no la lux artificial. Es decir, si pudiéramos alimentarnos de luz, como los claveles del aire, que necesitan unas gotas de agua de lluvia, unas partículas de tierra que va llevando el viento y luz. Es decir, si pudiéramos alimentarnos de luz, no habría reino de la necesidad. La necesidad desnivela y hace que las personas padezcan por trabajar o padezcan por ambicionar o padezcan por necesitar lo que el otro tiene y se los envidia. El que tiene edad, si no es avaro, comparte, si no es amarrete, si no es simplemente un mezquino, uno puede agradecer, obviamente, aquello que se le da. Pero sobre todo es necesario establecer relaciones donde no haya necesidad, es decir, donde haya gusto por estar con el otro. ¿Qué presupone?